¡Aleluya! 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 Dios le bendiga mis hermanos ¡Amén! Dios le bendiga ¡Amén! Si el pianista está aquí, está amable, está a ayudar se lo voy a agradecer y si me puede ayudar un poquito con el sonido porque estamos, amanecimos de vigilia y siempre estamos en este ejercicio ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Dios le bendiga a los pastores de esta hermosa casa ¡Amén! Dios le bendiga a toda la membresía ¡Amén! Y si tenemos mil invitados, que Dios bendiga a los amigos ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Estamos en Espíritu Santo y Fuego ¿Dónde están en Espíritu Santo y Fuego? ¡Amén! ¡Aleluya! Si hay un tiempo que hay que hablar del Espíritu Santo ¡Amén! Y del Fuego es ahora porque ahora estamos siendo más atacados que nunca como iglesia y la iglesia tiene que entender que fue llamada para trastornar las tinieblas ¡Amén! 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 Si usted es iglesia, yo digo la iglesia tiene que estar preparada ¡Amén! ¡Amén! Para golpear las tinieblas ¡Amén! Si usted es iglesia, dígame ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Hay algo que recomiendo donde Dios me da la oportunidad de predicar y es a las personas que reaccionen Dios me puede usar como usted lo ve así todo el mensaje pero también Dios puede hacer cosas extraordinarias de repente pero la gente que reacciona son la gente que recibe la gente que reacciona son la gente que recibe la gente que reacciona son la gente que recibe ¡Amén! a su nombre ¡Gloria! a su nombre se acercó una cuñada de mi esposa y me dijo ¡Amén! ¡Varón! 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 Estoy luchando por tener mis hijos y no puedo yo le dije ¡Levanta tus manos! ¡Ella levantó las manos! ¡Varón! yo le dije ¡Sé fértil en el nombre de Jesús! ¡Amén! ella dijo ¡Amén! ¡Tres meses! ¡Varón de Dios! Estoy embarazada cuando bendicen a Dios ¡A su nombre! ¡Amén! estoy en un culto un día y hay un doctor que sufre de tiroides voy a orar por los enfermos cuando oro por él le dice Señor si tú me saldaste a través de él dile a él que me diga a mí que no tome más pastilla yo oro por el varón cuando voy camino al altar el Espíritu Santo me devuelve y me dice dile a él que no tome más pastilla que está sano cuando yo me devuelvo y le digo dice el Señor que no tome más pastilla y dice estoy sano cuando trajo los resultados estaba totalmente sano dile conmigo tienes que reaccionar porque tú no sabes en qué momento Dios te va a hablar estoy hablando de una iglesia que tiene el Espíritu Santo dile tú no sabes por dónde Dios viene no te duermas, no te desconectes atívate porque Dios te enseño contigo levanta tu manita y adora el poderoso que está aquí y aquí hay gente que tiene bendición todo año dos años, tres años y dice Dios cuando el Señor te dice puede ser en cualquier momento pero reaccionan atenta la mujer del flujo de sangre dijo si yo tan solo tocaré el borde de su manto se le salva se le sana pero si te sabías cuando Jesús iba pasando ella no se quedó tranquila cuando Jesús iba pasando dice la palabra que ella se le dio por la multitud y cuando alcanzó el borde del manto lo tocó y enseguida cesó el flujo de su sangre pero tuvo que reaccionar cuánto bendicen a Dios Jesús va entrando a Jericó pero dice la palabra que invaló el llamado Shakeo que era jefe de los publicanos y era rico no tenía necesidad pastor de cosas económicas no tenía necesidad de fama era famoso era jefe y era rico sin embargo tenía una necesidad que tenía que ser suplida ni la fama ni el dinero puro pero que hizo Shakeo cuando Jesús iba enterrando a Jericó dice la Biblia que procuraba verle porque había de pasar por ahí y como era pequeño de estatura dice la palabra que entró y corrió se encaramó en un árbol psicómodo para verle cuando Jesús pasó como Shakeo reaccionó reaccionó Jesús y dice la palabra que Jesús le dijo Shakeo desciende porque tu reacción va a provocar una acción a su nombre ok Dios bendiga esto y a su esposa los jóvenes que lo acompañan de la cámara solo te di una piscina en la mano de entrada para que tu reaccione si tu vas a reaccionar con la palabra te vas a ir bendecido hoy a su nombre a su nombre cuando saben que Dios está aquí usted no tiene necesariamente que correr para que Dios esté tanto bendecen a Dios usted sabe que Dios se puede manifestar si usted habla la lengua se puede solamente reacciona tiene que estar a tu lado reacciona que Dios está hablando contigo reacciona libro de Lucas capítulo 9 Gloria a Dios capítulo 9 verso 1 vamos a leer si usted tiene la palabra por favor colóquese en Lucas capítulo 9 aleluya aleluya leemos en el nombre del Padre y Espíritu Santo dice así la escritura habiéndonos reunido a sus doce discípulos le le dio poder diga conmigo poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermo diga conmigo enfermedades para sanar enfermedades y lo envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos tenemos personas enfermas aquí levanten su mano si hay alguien afendado de salud por favor pase y siéntese adelante y la otra persona que me levantó la mano también yo siento la mano de Jehová en este lugar yo solamente le pido por favor que esté en comunión por favor solo le pido gracias varón que esté en comunión y que recuerde que aquí hay un hombre igual que usted que no tiene dos cabezas mientras derrete pero que si Dios quiere puede hacer algo esta noche a su nombre a su nombre diga conmigo con todo y sin nada y sin nada y sin nada y sin nada gloria gloria a Dios levante su padre y le aplauso al padre vamos a dar a su nombre vamos a dar a su nombre Él se está moviendo en medio nuestro Diga con todo Y sin nada Siéntese, gracias Aleluya La Biblia dice Aquí en el libro de Lucas Que Jesús Hace una reunión Con sus doce discípulos Y la palabra enseña Que después de haberlo Reunido Le dio poder Diga conmigo poder Después Que tiene intimidad con ello Que le da Las intrusiones Para ejercer el poder Entonces se lo entrega Dios Nunca entregará poder Y autoridad A una persona Que no sea formada A una persona Que no esté ordenada ¿Usted sabe por qué? Dios no puede depositar poder En una persona Que primero no es Formada Formada Preparada Preparada Instruida Porque ese poder En vez de ser de bendición Lo mata Por eso Dios no va a depositar El poder En una persona No se puede poner Donde un niño No alcance Porque ese niño Puede tomar la pistola Y darle un uso Inadecuado Se puede quitar la vida Y le puede quitar la vida A mí Eso pasa Con una persona Aleluya Que tiene poder Y no lo sabe administrar Y Dios te vino a hablar Y te vino a decir Estás seleccionada Eres de mi selección Eres de la gente Que ya yo escogí Eres de la gente Que ya yo marqué Eres de la gente Que ya yo hice Mi listado Eres de mi agenda Que voy a usar Que voy a dar poder Que voy a dar autoridad Pero primero Te voy a capacitar Te voy a llevar al taller Te voy a dar Las ordenanzas Y te voy a instruir Para que lo use Efectivamente Diga con todo Pero la autoridad Es la facultad De ejercer el poder Porque si tú tienes El poder Y no tienes La autoridad De ejercer el poder Entonces tú operas En lo ilegal Y cuando tú operas En lo ilegal Dios no te puede Repaldar Porque Dios Camina en legalidad A su nombre Entonces Cuando usted Se va a la palabra En el verso 3 Donde leímos Dice Oiga que impresionante Y le dijo No tomes nada Para el camino Ni bordón Ni alfoja Ni pan Ni dinero Ni llévenos túnicas Mi pregunta es Una persona Que va a trabajar Una persona Que va a durar días Fuera de su casa Trabajando ¿Cómo es Que el jefe Lo toma Y le dice No lleve dinero No lleve comida Lleva una sola ropa ¿Por qué Jesús le dice A una gente Que van a trabajar Que van a bregar Con gente No lleve ropa No lleve dinero No lleve nada Para el camino ¿Usted sabe por qué? Porque aquí No está hablando Para vamos Y a Dios Cualquier persona Aquí está hablando El creador Aquí está hablando El que todo lo puede Aquí está hablando El que todo lo hace Aquí está hablando El dueño de todo Por eso Bien Al hombre Y a la mujer Que Dios llama Solamente Tienes que obedecer Porque en la obediencia Está el paquete completo A su nombre A su nombre Ahora que pasa aquí Aleluya Jesús le dice No lleve nada Para el camino Aleluya Pero ¿Qué sucede? Aleluya Cuando usted se va A Juan 14 6 Aleluya Usted se va a dar cuenta Gloria a Dios Que el camino Aleluya Que Cristo Empresa En Juan 14 6 Alabado sea Dios Usted se va a dar cuenta Que no es un espacio De tierra Descubierto Para transitar Usted se va a dar cuenta Que el camino No es una conexión De una ciudad a otra Usted se va a dar cuenta A su nombre Usted se va a dar cuenta Que el camino No es un espacio De tierra Descubierto Para yo ir En mi motor O ir En mi carro En Juan 14 6 El camino No es una tierra El camino Es una persona Mira el que está a tu lado El camino Es una persona Por eso él dice Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Es cuando tú Estás en el camino Correcto Y en tu obediencia El mismo camino Que suple Todo lo que tú necesitas Para llegar a la meta Y diré Estoy en el camino Correcto Y este camino Me va a suplir La morracción Le vaso a ti Y pasa Levanta su mano Y adora a Dios Levanta tu mano Y adora a Dios Y si tú coges De aquí para venir Tú te vas a ir Por una carretera Y si tú le caes Atrás a Jesús Tú vas a caminar De un camino Que habla Y ve El camino No en la carretera El camino es Jesús Y Jesús Se encargará De suplirlo todo Dios mío ¿Con quién está hablando Dios? A su nombre Es para la gloria Porque Él no se va a quedar Aquí Aleluya Dice ok No lleve Nada para el camino Pero en el camino Yo te Me va a dar hambre En el camino Yo voy a necesitar ropa Gloria a Dios En el camino Yo voy a sudar En el camino A mí me van a dar necesidades Porque no puedo Llevar nada ¿Cómo es que voy a caminar Cuando me de hambre ¿Con qué como? Tú sabes que cuando Dios Jesús le dice No tomen nada Para el camino Lo está deshumanizando Lo está desconectando De la fuente Que ellos pueden ver Lo está desconectando De la razón humana Y lo está desconectando A la sobrenatural Por eso es Aleluya Que el salmo 34 Dice Que los que miraron A él Fueron alumbrados Y sus rojos No fueron a ver Los salmos Lo único que tú No puedes hacer En este camino Es desenfocarte Del que te llamó Como soldado La Biblia dice Que esto no es por visto Que esto es por fe Pero también dice Que es justo Por la feminidad ¿Cuánto bendicen al Padre? ¿Cuánto bendicen al Padre? ¿Cuánto bendicen al Padre? Por eso tuve un hombre Aleluya Que Dios lo llama Y le dice Tú vas a ser pastor Y cuando lo mandas Lo mandas con su familia Llega solo Comienza a trabajar Dios le dice Suelta el trabajo también Pero Dios mío Tengo que pagar renta Tengo que mantener la casa Como es Que tú también Me quites el trabajo Digo lo que te están diciendo Yo te voy A demostrar Que yo tengo todo Incluido Con la gente De propósito Levanta tu mano Y ahora Dios Y le dice Dios lo tiene Todo incluido No tengas miedo No tengas miedo Solamente Levanta Te Que la Lufa Son el Lotejo Semejo Lufa Son la juna Vamos Reacción Y le Dios Lo llena a todos Dios lo tiene Todo Dios 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 Llega Llega Sato ¿Qué pasa? Aquí Se está castigando Gente de Militerio Se está castigando Guerrero Que tienen llamado Reduido De Dios Varus Anakima Dios Lo siento Dios Levanta Su mano Para arriba Dios Tú sabes Por qué Dios Antes de Dano Poder Pastor Primero Dios Lo mata Porque Dios Quita Los sentimientos Dios Dios Te Quita La razón Dios Te Quita Aleluya La La inteligencia Humana Y te Pones A caminar Con la inteligencia Del reino De los cielos Por eso Por eso Dios Le dice No tienen nada Ahora pregúntame Si pasaron hambre Pregúntame Si tuvieron Menudo Pregúntame Si le faltó Algo Tú sabes Por qué Porque Salomón Dice Si el vitre El hirio Del campo Y alimenta Las aves De los cielos Cuanto más Amos Porque el cuerpo Es más que el metido Cuanto bendicen a Dios Si Dios te creó Y te dijo Que tú vas a predicar No tengas temor Si eres adorador No tengas temor Si eres profeta No tengas temor Dios vino a desafiar A alguien aquí hoy Que ha estado Corriendo Y el llamado Que se le desaparece El pastor Y el pastor A veces cuenta contigo Y la excusa Tuya es No que estaba Por ahí Pastor Porque usted sabe Y usted sabe Y usted Tú también Sabes Que el que te llamó Te puso Una responsabilidad Que tú no la puedes Delegar Todos los Miembros del cuerpo Son importantes La asignación tuya Tú no la puedes pasar Porque el que te llamó Te dijo Que tú puedes A su nombre Levántame Amadiador El poderoso Le vine a hablar A jóvenes Que están ahí Que están marcadas Por el dedo de Dios Le vine a hablar Adoradoras Que están ahí Que están marcadas Por el dedo de Dios Le vine a hablar A pastores Que están ahí Y a pastores Y a pastores Que están marcados Están marcados Por el dedo de Dios Y en este 2024 Y en este 2024 Dios no viene Cogiendo excusa Vanata En este 2024 Dios va a sacudir El trigo El trigo Soma lo a sacau Xeneto Lefa Otentio De Dios De Dios A lejos Se leo A pion De la bús Se te A cambo De Dios Le dice A la iglesia Vengo sobre ustedes Vengo sobre ustedes Vengo sobre ustedes Y a sacudirlo Vengo sobre ustedes Y a sacudirlo ¡Vengo sobre ustedes! 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 y va a mi alas y miro y miroche ni manau y miroche ni manau y miroche ni manau lima saikambo shai eme i ele e de y levanta tu mano levanta tu mano levanta tu mano ay dios mio alguien se esta metiendo aqui alguien va a hacer al teleado en uno minuto aqui dios le esta diciendo a alguien mira toma la decisión que tiene que tomar porque cae yo no te voy a mandar mas profeta yo no te voy a mandar mas sueño yo no te voy a dar mas visiones porque yo no voy a hablar lo mismo 500 veces te dice el padre hay alguien aqui que esta siendo revolucionado ahora hay alguien aqui que el ministerio le esta brincando en el vientre hay alguien aqui que Dios los va a poner como a Jeremia que el fuego lo consumia por dentro y digo no voy a hablar mas de ti no voy a predicar mas de ti pero dijo fuiste mas fuerte que yo y me sedujiste no puedo callar no puedo callar no puedo callar shhhh oh saca o asaba no puedo callar hay gente que no puede callar hay gente que tiene que hablar te mande al hospital te mande al hospital comenzaste bien y lo paraste te bien tratado para que lo te dice el aguardo te callaste te entregue a una familia para que te la gana y te sentaste siéntese dormido siéntese dormido diga conmigo le dio poder ahora para que nosotros como iglesia de Cristo pedimos poder para que porque hay gente que pide y no recibe usted adoradora yo necesito que usted reaccione porque ahorita usted adorando mire yo estaba con detallito cuanto bendicen al padre a su nombre a su nombre para que pedimos la unción para que pedimos los tores para que pedimos poder para que porque a veces pedimos y no recibimos la Biblia dice porque pedimos mal si yo quiero que Dios me dé poder cuál es la intención de mi corazón estoy yo pidiendo poder para exhibirme en los escenarios y para ser grabado y para que me hagan flyer o para que me hagan video estoy yo adorando para que la gloria de Dios descienda aleluya y que la gente caiga para que me denla y me digan cómo Dios lo usa cuál es la intención del corazón cuando pedimos poder porque todo el mundo no está capacitado para administrar el poder porque hay uno que cuando siente un poco de gloria comienza a tirar indirecta al hermano comienza a señalar al hermano comienza a decirle a la iglesia que la iglesia no ora comienza a decirle a un hermano que encontró en la iglesia que Dios no está con él porque él no se sacude porque él aleluya no está a su nivel que tengo noticias si está haciendo eso arrepiéntete porque ese poder le está administrando mal para que ayunamos cuál es la intención de mi corazón cuando yo entro en ayuno y oración Isaías dice que el Señor reprendía a Israel y le dio sus su ayuno mesón abominable porque interiachuna para sus beneficios personales para llenar su ego para que las cosas le salgan bien y el ayuno para de la Biblia el ayuno que Dios quiere que nosotros hagamos es el ayuno a favor de la libertad del cautivo y de la libertad del afligido y del abatido por el diablo el ayuno que Dios quiere que tú comiences a hacer en el 2024 es para que la prostituta que vive cerca de ti le caiga el poder de arriba en la libertad el ayuno que Dios quiere que tú hagas es para que tu familia sea libre no para mi deleite no para mi gloria no para mi complacencia mi ayuda mi ayuda debe ser para que todo aquel que anda en cautividad le replandezca la luz del evangelio se fue la mente pero no importa aleluya tengo que predicar la palabra que Dios me dio yo no soy de entretenimiento yo no soy una gente que viene a hacer show yo soy un pastor usted sabe que que los mensajes de los pastores no producen mucho menos porque el pastor tiene que traer la palabra correcta levanta tu mamíadora levanta tu mamíadora a ser que se estaba pidiendo poder para ser sobre todos está pidiendo mal tiene que pedir poder para ser el servidor de todos Tú sabes lo que hizo Jesús Jesús le dijo a su discípulo Ustedes me llaman Señor y Maestro Y decir bien porque lo soy Pero yo les voy a enseñar Donde está la grandeza De un hombre que Dios va a usar Levanta tu mano y adora Dios nos enseñó Que el mayor nivel De gloria En el hombre Está en el mayor Nivel de revelación Que recibe acerca del servicio Los hombres Que han transformado la historia Son hombres Que han venido a entregarse Para que la gloria Sea de Dios El de Dios Ustedes me llaman Señor Y Maestro Y le está diciendo Y yo Los reconozco Porque yo lo soy O sea Jesús no está hablando Ignorancia Jesús está diciendo Ustedes están claros Pero yo estoy más claro De quién soy yo Yo soy el verbo Hecho tarde Yo soy el principio Yo soy el fin Yo soy el alza Y soy la omega Y por mí fueron creadas Todas las cosas Pero le digo Le voy a enseñar La escala mayor Y el alcance superior Que puede tener un hombre En la tierra Por eso fue Que todavía nadie Ha podido entender Por qué Dios Le dijo a Juan Que ha sido de mujer No ha habido No ha nacido Uno mayor Que Juan de Maltita Juan no hizo milagros Juan no echó demonios fuera Juan solamente predicó El reino de Dios Y preparó el camino Porque la grandeza Aquí no está De los milagros Que tú hagas La grandeza Aquí está Que tú reconozcas Que de Dios Es el poder A su nombre A su nombre A su nombre Levanta la mano Porque yo vine aquí A darte una palabra Que te sacuda hoy Que tú mañana Te levantes diciendo Señor Perdóname Te estoy pidiendo mal Ahora que comienzo a pedir Como está escrito en la palabra Pero dame poder Para servir A su nombre A su nombre A su nombre Aleluya Vea acá a mí Ponte el enviado Por favor Siéntate ahí ¿Tú eres cristiano ya? Ok Está bien Siéntate Quítate los zapatos No te asuste ¿Cuánto bendices a Dios? Amén Quítate la media Si siente a Dios Adora su nombre ¿Qué tal? Gloria a Dios Dios me mandó A decirte a ti Que conozca Cuál es el mayor nivel De gloria Para un hombre En la tierra Dios me mandó A mí a enseñarte O a recordarte Porque yo sé Que ustedes tienen aquí Quien me enseñe Y aquí yo no vine A traer nada Yo vine a aportar Ya lo que ustedes saben ¿Cuánto bendecen a Dios? Ahora yo vine A recordarte a ti Que cuando tú Te sientas ya superior Y sientas que estás caminando En niveles Tienes que venir Y hacer lo que Jesús hizo En la vida ¡Dios mío! 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 ¡Suscríbete al canal! Una pregunta, ¿cómo hacer el pie que ya yo terminé? ¡Aleluya! Cuando Jesús le lavó los pies a su discípulo, dejó de ser Jesús, dejó de ser Dios, dejó de tener poder, dejó de tener gloria, porque nosotros no queremos humillarnos y invitar a Jesús en todo lo que hizo. Yo dejé de ser fator porque le lavé los pies. No, 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 yo soy un fator que le lava los pies a su hermano y ya, ¡Aleluya! Porque yo tengo que invitar a Cristo en todo. Levanta tu manito y adora, levanta tu mano y adora. Dile, dile, dile que está a tu lado con todo y sin nada. Hay gente aquí que está mirando la fecha y sabe que estamos a 23 de diciembre, pastor. Y ellos están mirando a su vecino. Cambiaron los muebles, cambiaron la silla, cambiaron la cama, compraron vehículos, tienen su cena comprada. Y ellos están diciendo, Señor, pero pasaré yo este 24 sin cambiar nada, sin hacer nada. ¡Aleluya! Tú sabes lo que Dios te manda decir. Tú estás viendo solamente lo que está al alcance de tus ojos. Tú no sabes que el que compró el mueble lo compró, el que compró la cama, la compró, el que compró la compra, la compró. Para saciar una necesidad que Dios hacía en ti. Tiene que te salver, que todo lo que tú tienes, tú lo cargas por dentro, que solamente... Estoy esperando la hora para manifestar mi gloria. Olvídate de que venga el desierto. Olvídate de que estén pasando pruebas. Olvídate de que la tos está dura. Olvídate de que me vienes lo que te voy a decir. Amanecerá mañana. Y amanecerán todas tus necesidades sufridas. Jesús le dijo, no lleven nada para el camino. No lleven nada para el camino. No lleven dinero. No lleven ropa. No lleven nada. Lo único que tú vas a llevar es el poder. Si tú llevas el poder de Dios contigo, Dios mío Padre. Hay mujeres que no tienen traje, no es Chirabana. Hay mujeres, hay hombres que no tienen zapatos parados. Hay hombres que no tienen buenos trajes, pero cuando abren la boca, los demonios lo conocen. Saca, caracas, saba. No le digo, 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 El Señor te manda a decir, yo no te di dinero, ni te la botán de ropa, pero te di poder. Día conmigo poder. Tómale la mano a tu hermano. Cierra tus ojos. Dónde te toca la batería. Hay ministerios que hoy van a ser activados. Hay gente que hoy van a ser catapultadas. Aquí hay gente que tiene llamadita enseñada por el dedo de Dios. Y Dios le dice, tú no necesitas muchas cosas. Tú lo que necesitas es mi poder, que camina contigo. Tú no ves que tú te tiras de madrugada. Y la atmósfera está trastornando. Y el barrio de la jerarquía tiene media hora. De rodillas quedas, sentadas quedas. Clamando en tu casa, de rodillas intercediendo. Y tú ves que se hace un silencio. ¿Qué fue lo que pasó? Fue que perdió de rodillas una guerrera que tiene poder. Están llenando en tu pueblo. Ay, 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 ay. Hay hombres aquí que se están transformando ya. Hay mujeres que se están transformando. El diablo va a saber que aquí hay una iglesia que tiene que respetar. Esto es una iglesia que hace poder. Con el barrio sabe que ya te van a ser los hijos de Dios. En el pueblo y todo lo que hicieron. Llegaron lo que te atorna en el mundo, hoy es bien, con el poder de tus armas, los demonios van a ser atornados. Vamos, tú de la mano, atornados, y digues, tú eres un atornador, tú eres un atornador. Vamos, tú eres un atornador. ¡Ponete mío! ¡Ponete mío! ¡Ahora! 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 ¡Vamos! ¡Sacúdete! ¡Sacúdete! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Toma la mano, Dios mío! ¡Y dile si así es poder de bien tu vida! ¡Vamos! ¡Reacciona! ¡Y dile si activa el poder de bien tu vida! ¡Se activa! ¡Se activa! ¡Ahora! ¡Se activa el poder! ¡Se activa la gloria! ¡Lo que está esperando ahora! ¡Ponete te quedas! ¡Ponete! ¡Ponete! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saca! ¡Vamos! ¡Saca! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dios amado! ¡Dios amado! ¡Se están levantando una guerrera aquí! ¡Levanta tu mano! ¡Levanta tu mano! ¡Levanta tu mano! ¡Levanta tu mano! ¡Yo no tengo nada ni modo! ¡Pero que lo que yo tengo! ¡Que eres un demonio! ¡Recibe su vida! ¡Papara! ¡Recibe su vida! ¡Recibe! ¡Recibe! ¡Sala! 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 ¡En el nombre de Jesús! ¡Recibe su vida! ¡Ahora! ¡Más! 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 ¡Fue! 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 ¡Vamos! ¡Recibe! ¡Recibe! Hay la gloria que te cubre, muchacha Hay la esponera que puse en tu boca Te dice el Padre, usa lo que te entregue Usa la vara, usa la vara Levanta tu mano, levanta tu mano Y hay la gloria que se está moviendo ¡Fuego, fuego! Recibe autoridad, recibe poder Toda la gente del ministerio pase aquí Los que tienen el ministerio, llamado de Dios ahora aquí Pero recibiré impoderen Todo el que sabe que tienen el ministerio aquí Todo el que tiene llamado ¡Uf! 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 ¡Essoa, Ataya, Ataya! ¡Farín, Bejolí, Sonaya! ¡Reboa, Ataya, Ataya! ¡Semya, Ataya, Ataya, Seba! ¡Se está grabando el ministerio poderoso aquí! ¡Intercesor, Intercesor, Intercesor! ¡Profeta que hay aquí! ¡Que nunca han profetizado! ¡Pero que Dios te saca de los condeneros! ¡Y te da la autoridad para que profetices! ¡Uf! 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 ¡Segra! ¡Segra! ¡Huta! ¡Saná! ¡Váj! ¡Vesime poder! ¡Maríza la Hayakuza! ¡Levanta tu domar! ¡Oye lo que te mandan a decir! ¡Tiene que vencer en las batallas! ¡Porque son batallas! ¡Guerras! ¡Y el Señor te dice! ¡Tiene que resolvérmelo ya! ¡Porque te quiero alinear a mi propósito! ¡Levanta tu mano! ¡Levanta tu mano! ¡Tú sabes lo que el Padre te está diciendo! ¡Shaka Tomaso, Akima! ¡Recoca Tomasa, Kataya! ¡Van a ser! ¡Van a ser! ¡Hay proceso de guerra! ¡Yo sé que hay guerra! ¡De ese Dios te dice! ¡Si soy cien la guerra! ¡500 será la victoria! ¡Por eso no tengo! ¡Porque te entrego! ¡La paz a calla! ¡La paz a calla! ¡La paz a calla! ¡La paz a calla! ¡Epa! ¡La paz a calla! ¡Se acabe! ¡Hace como la seca! ¡Puta! ¡Pueso de poder! 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 ¡Pueso de poder y todo el que te rodee promere también, recibelo uno, dos, tres recibe más, más, más más, más, más autoridad, sobre todo sobre todo, lo que hace aquí, será desaltado arriba vamos, vamos vamos, vamos ahora, Dios, ahora, Dios me está activando el rey que están aquí, me está activando los diácones, diácones, aquí, dónde están los líderes que trabajan con el batón dónde están pónganse ahí pastones, por favor todas tienen las manos de acá vamos a enterar el vuelo nuevo si Dios quiere yo tengo que decirle cosas que no se lo van a decir todos los predicadores yo no le puedo decir que el 2024 va a ser su mejor año lo que yo le puedo decir es que eso depende de ustedes no de Dios será su mejor año pero depende de ustedes tú sabes cuál fue el misterio de Josué quítese la patadilla por decirse el gran misterio de Josué fue que siempre supo que y Josué nunca pensó ser sucesor nunca le pasó por la cabeza pero en la agenda de Dios estaba ¿por qué te digo eso? porque Dios pone hombres leales al lado de sus líderes y los hombres leales son premiados por el cielo porque los leales no le hacen la guerra a sus líderes los leales se unen a la visión y trabajan en pos de ella entonces Dios le entrega una autoridad esta noche para que ustedes al junto de sus líderes en toda la región donde ustedes están levante su mano a los líderes para que todos sacan y arrasaban para que pónganse aquí en el medio de ellos por favor levante la iglesia hacia las manos ustedes están hoy hoy están en este lugar oye las palabras son transitorios aquí están pasando por este lugar porque aquí tenía que quedar una marca de que Dios pasó para este primón pero aquí son temporales porque ni aquí van a salir personas que una sola persona va a ganar más que todas las que están aquí hoy por ende este no es el lugar Dios mío nadie dice a mí nadie dice a mí nadie dice a mí se han silencio tú estás trabajando más de lo que tú quieres reposan es el micrófono no hay que asentir no hay que asomar es la paz 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 agreguele a ella que la puse como madre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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